Música Ovensight, un infinito regreso al pasado Hace un tiempo atrás, cuando se hizo presente el florecimiento de los indies, fui escéptico a recibirlos con una cálida bienvenida. Sin embargo, la creatividad de los desarrolladores, el empuje de sus sueños y la pasión de esos alocados trabajadores provocaron un cambio de paradigma que generó admiración y respeto. Por eso, Ovensight no es la excepción, y el juego de Spearhead Games, quienes nos brindaron el genial Stories de Path of Destinies, arremete sin miramientos en un hack and slash con dosis de acción y RPG para que la fórmula final sea casi perfecta. La travesía que nos propone el estudio canadiense se ubica en Uralia, una tierra repleta de armonía y hogar de diferentes tribus desperdigadas alrededor del mapa. La historia nos cuenta que cuando los dioses pusieron su fe en los pájaros para cuidar de los demás, ellos se encargaron de fundar Pigaria y bajo la bandera de su imperio reinó la paz en un lapso considerable de tiempo. A pesar de ello, siete años atrás del comienzo de esta aventura, Pigaria tuvo un primer raptus de colonización y luego de someter tribus de perro y gato, descubrió su increíble poderío. El mundo de Uralia no fue el mismo luego de ello, y para protegerse de la opresión pigariana y terminar con el sufrimiento, las esparcidas tribus de roedores y osos formaron una alianza liderada por la rebelde Rattica. No obstante, un enérgico enemigo en común, el emperador Indric, está a punto de terminar con esas ilusiones, con un ataque devastador sobre la capital rodentiana. La única chance de supervivencia por parte de los más débiles estaba sustentada en la sacerdotisa Pagana Vera, pero su asesinato llevará irremediablemente al final de los tiempos. Dentro de este intrincado y confuso argumento sale a escena nuestro entrañable protagonista, The Arbinger, un habilidoso guerrero que vive fuera del tiempo y espacio, pero cuenta con la posibilidad de repetir las últimas 24 horas del día de manera aleatoria con el objeto de cambiar el triste final de la historia. Por eso, nuestra misión estará centrada en investigar las misteriosas muertes ocurridas en la última fecha y salvar el macabro destino de las víctimas en manos de la serpiente Boden. En consecuencia, para restaurar la paz en el reino, tendremos que manipular las agujas del reloj para terminar con este feroz enemigo que ha regresado luego de 300 años para exterminar la comarca. The Arbinger será el encargado de restituir la seguridad en un dominio eclipsado por las sombras del caos y habremos de llegar a esa tarea en compañía de cada uno de los líderes legendarios según su singular punto de vista. A lo largo de ese camino nos toparemos con la general Draga, dueña de una personalidad temeraria, el poderoso Ludomir, quien estremece a sus adversarios con una fuerza sin igual, la veloz rebelde Rattica y el poco amigable emperador Indrik. El juego nos da la posibilidad de luchar al lado de cada uno de ellos o posicionarnos en su contra a través de diferentes decisiones subjetivas. Viajaremos a través de la ciudad de Eka, el templo de Yarborg, la taberna de Fireborg, el bosque carmesí y la cárcel imperial junto a nuestra mágica espada y un sinfín de habilidades colosales entre las que se destacan, las ráfagas letales, explosiones espectrales, agarre espectral y nuestra favorita, la demora del destino. Esta última, utilizada junto a las demás en ocasiones de riesgo latente, puede generar un combo sin precedentes y ese significativo respiro en las batallas finales. El título de Spurhead Games nos permite seleccionar el nivel de dificultad desde el primer minuto y como ya hemos visto en los últimos años, también se hará presente la chance de disfrutar de la historia sin preocuparnos por el peligro. Desde ese momento nos sumergiremos en una aventura fantástica con una narrativa desarrollada por medio de la hechicera que nos explica paso a paso los puntos de la trama. Las ilustraciones estilo cartoon que previo a cada escenario generan el clímax adecuado y las animaciones cel shading coloridas y repletas de encanto, le sientan de maravilla a un apartado artístico brillante. Esto sumado a una atrapanta historia respaldada en la experiencia de Nadine Boukira, Genesis Davis y Chris Avalon, escritores de primer nivel. Por eso no es de asombrarse que recibamos cobijo y comodidad con el control en nuestras manos desde el minuto cero. La particular manera en que se van desarrollando los hechos nos permite sentirnos como en casa y esa mecánica de volver al pasado para resolver los misterios nunca se había percibido tan placentera. En ese camino nuestro cometido pocas veces tendrá un mal resultado porque nos estará esperando la hechicera en el árbol de la vida para recordarnos las pistas recogidas, seleccionar nuestro compañero de manera apropiada y por supuesto mejorar cada una de nuestras habilidades. A diferencia de su natural predecesor, que mantenía un lineamiento gráfico similar, en esta oportunidad la travesía no será lineal y seremos capaces de tomar nuestras propias decisiones con desenlaces diferentes según la pareja de armas escogida. Será vital hacer hincapié en el sistema de progreso en combate. Meditar en el Cádiz Dorado nos permitirá elevar nuestra experiencia y esto por supuesto nos ayudará a aumentar nuestros poderes especiales. El sonido cumple con las expectativas creadas y la banda sonora es correcta, pero no será recordada como una de las obras maestras musicales del mundo videojueguil. Sin embargo, las dulces melodías que nos van acompañando a medida que atravesamos los distintos niveles hacen de la experiencia algo más llevadera. No todo es color de rosa en Omensight, porque tardaremos en disfrutar del sistema de viajes en el tiempo, ya que se toma tedioso trasladarnos siempre a los mismos lugares, pero en diferentes horarios del día. Claro que ser un detective tiene su lado duro y ese regreso infinito por terrenos familiares nos permitirá abrir puertas antes selladas por candados de diferente color. Estas celdas, con contenido sumamente importante para nuestra tarea investigativa, podrán ser exploradas una vez hayamos desbloqueado nuevas destrezas. En definitiva, lejos de ser un juego perfecto, el título de Sparehead Games demuestra que cuando hay buenas ideas, originalidad, mecánicas para todo el público e historia atrapante, es poco probable que el resultado final quede en el olvido. Omensight es una aventura de acción muy divertida para pasar al menos unas 10 horas de emociones constantes y para dejar en claro que ese recorrido por el mundo de Urralia nunca jamás fue tiempo perdido. Nuestro puntaje es un 8 mágico.